Amigas y amigos, es una gran alegría, aunque sea a la distancia lamentablemente, compartir este momento tan significativo para cientos de familias que hoy reciben sus subsidios habitacionales que les van a permitir acceder a mejores condiciones de vivienda. Quiero agradecerle particularmente al alcalde, Alfonso Coqui, la invitación que me hizo para acompañarlos hoy en Cunco y espero muy pronto poder visitarlos para conocer en terreno los avances, los proyectos y los anhelos de la comuna. Quiero felicitar especialmente a las 477 familias que hoy reciben sus subsidios. En cada uno de ustedes hay una historia de esfuerzo y de perseverancia que les ha permitido lograr sus sueños. Y sin desconocer para nada que todos aportaron su granito de arena, quiero hacer un reconocimiento particular a las mujeres, que son mayoría, dentro de quienes reciben hoy sus subsidios y que han estado, como se dice, al pie del cañón para obtener sus subsidios. Todos y todas ustedes se han organizado en los comités de vivienda Vista Hermosa, Jardines del Sol y los emprendedores. Y junto con esa capacidad de actuar colectivamente, con el apoyo de sus autoridades locales, quiero aquí hacer un reconocimiento especial al alcalde, porque en verano me ha ido a visitar a mi casa y a Ancaburga para justamente pedirme con gran, yo diría, persistencia y compromiso con ustedes, el que pudiéramos avanzar en entregar los subsidios para asegurar que ustedes tengan sus casas. También reconocer a las instituciones nacionales como el Ministerio de la Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Regional, pues ha permitido que hoy sus subsidios sean una realidad y representen un proyecto concreto de vivienda. Y este es nuestro objetivo como gobierno, escuchar y resolver las necesidades reales de las personas. No con la entrega de un papelito que diga que usted tiene un subsidio, sino con un trabajo coordinado con la comunidad, con los distintos actores, hasta llegar a la entrega de las casas reales que les den esa mejor calidad de vida que ustedes se merecen y se han ganado. Ese es el camino por el que seguiremos avanzando, juntos, con nuestro mayor esfuerzo y todo el compromiso que requiere hacerse cargo de las demandas de nuestra sociedad. Porque queremos un país más justo, más igualitario, donde más chilenos y chilenas accedan a las ventajas del progreso y del crecimiento económico de nuestra patria. Les deseo el mayor éxito en este proceso que los llevará, espero que muy pronto, a vivir en sus nuevas casas y a iniciar también una nueva etapa de su vida. Espero poder visitarlos muy pronto y compartir personalmente con ustedes en CUNCO. Muchas gracias y mucho éxito.